Policías del Departamento Tránsito este lunes realizaron diversos operativos vehiculares y controles de alcoholemia. Los motoristas se desplegaron por las jurisdicciones de las comisarías 1ª, el centro de la ciudad, 2ª y 7ª, la zona este, y 4ª, zona oeste de la ciudad de San Luis. La operatividad policial se llevó a cabo en distintos horarios. Resultados, 49 personas identificadas, 38 automóviles y 22 motocicletas requisadas. 13 vehículos fueron retenidos por infringir las normativas de tránsito vigentes. Los policías, dependientes de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, sorprendieron a dos conductores en estado de ebriedad y labraron 16 actas de infracciones viales. Dos hombres, que se conducían en un Fiat 1 azul, fueron trasladados a la seccional séptima debido a que circulaban de forma peligrosa y en estado de ebriedad por la avenida 25 de Mayo, a la altura de la primera rotonda, indicó el personal actuante. Un automóvil Ford Focus fue secuestrado y trasladado a la comisaría 1ª para averiguar su procedencia debido a que su conductor, de 45 años de edad, circulaba sin la documentación reglamentaria.